Felicidades papi, mira, aquí te tengo tu regalo por tu cumpleaños. Es un regalo muy valioso y costoso como a ti te gustan y te lo mereces. Gracias mi hija, siempre me tienes pendiente, estoy muy agradecido de ti, muy orgulloso, pero que espesor tiene este regalo. Gracias papi. Pasa para atrás para que disfrutemos de una sorpresita que tenemos. Está bien, gracias. Papá, yo también te traje tu regalo por tus 55 años. Tú sabes que eres una persona muy especial para mí y siempre trato de traerte algo caro, tú lo sabes. Gracias mi hijo Juan, siempre me tienes pendiente. Por eso que vivo tan orgulloso de ti y de mis hijos. Muchas gracias. Gracias papi, gracias a ti por siempre mantener esa confianza conmigo así de hijo y padre. Sí, pasa para atrás para que disfrutemos de una sorpresa que tenemos. Gracias papi. Aquí está mi regalo papi, feliz cumpleaños. Algo valioso como siempre. Gracias mi hija, pero qué regalo tan grande que me ha traído mi muchacha. Estoy orgulloso de mi muchacha que siempre me tiene pendiente, pero qué bonito. Tú sabes que yo siempre papi estoy para ti y el mejor regalo como siempre te lo traigo yo. Pasa para atrás mi hija para que te junte con los otros hermanos. Papi, gracias por esperarme que yo llegara para hacer las entregas de los regalos. Mire aquí está el suyo, lo hice con mucho cariño, espero le guste. Mija, ese regalo tan pequeño que tú me traes a mí, todos los años tú me traes un regalito pequeño, pero lo voy a poner aquí junto con los demás. Está bien papi. Pero sabe que no estoy contento. Yo lo sé, pero eso es lo que yo puedo traer, lo que le puedo regalar y lo hice con mucho cariño. Pero siempre me trae un regalito pequeño. Oye, no estoy contento con ese regalo que usted me trajo. Pero nada, vamos para allá atrás. Está bien papi. Pero si ustedes vieron cuál fue el regalo que Camila se atrevió a traerle a papi. Esa tipa no tiene nada de vergüenza. Un año completico. ¿Y ella lo que puede juntar para traer eso? Mis hermanas, pero no hablen así. Que si ella trajo eso, es porque no tiene más dinero. Hay que entender eso también. Ay Juan, por favor, ¿no es posible que todos los años ella haga lo mismo? Si ella no puede venir, simplemente que no venga o que no traiga nada. No, no, pon esa chica para las 5 de la tarde, que yo ahora mismo estoy donde mi papá, que cumple año hoy. Sí, sí, un bala ya, se va a ser ella. Bueno, yo no pienso así como ustedes. Tú eres otro. Yo no sé qué tanto es que le apoya a ella. Porque son iguales, Vanessa. Hola hermanos, ¿qué cuentan? Mi hermana. Pero vamos a llamar a papi para que nos dé la sorpresa porque yo me tengo que ir. Pero ¿y cuál es tu desesperación Camila? Déjalo a él que salga. Claro, tú deberías de ser la menos ansiosa por la sorpresa. Aquella que trajo gran regalo. Vayan a ver ustedes. Y quieren recibir sorpresa ante este tiempo. Mis hijos, esta fue la sorpresa que yo les guardé a ustedes. Quise traerles el presente de la cerca. Juan, mira lo que te traje. Ese es lo que te toca a ti. Dile, eso fue lo que a usted le toca. Y Vanessa, a usted le toca esta pila. Y a Camila le toca ese porque ella, por el regalito tan pequeño que ella me trajo. ¿Es en serio papi? ¿Usted va a hacer eso? ¿Eso ni siquiera llega a un guineo completo? Sí, pero a ustedes que son mis hijos yo no les enseñé a ser mezquino con las cosas. Tienen que dar en abundancia. No es ser mezquino papi, de por Dios. Yo no puedo comprar algo más caro. Pero Camila, ¿y de qué es que tú te quejas? Porque es que tú todos los años lo que le traes a papi es un regalito pequeñito. Si tú no puedes traer algo que cueste mucho, no traigas nada mejor. Un año entero y lo que trae es un disparate. Espérense mis hermanas. Si eso es lo que ella tiene, eso es lo que va a traer. Y papá, tú también tienes que ser un poco más flexible. Si eso es lo que puede traer, eso es lo que va a traer. Y cuidado con ustedes si me doy cuenta que ustedes le dieron algo más a Camila. Juan es capaz de compartir lo de él con ella. Al menos no es como ustedes. Y miren, yo no quiero eso. ¿Qué es usted con eso? Camila, espérate, no te vayas. Déjame hablar contigo. Dios mío, pero es que Camila no entiende que a usted no le gustan los regalos pequeños. Mira con que ella se aparece todos los años lo mismo. Y hasta mucho dinero usted le dio. Usted no tenía que darle nada. Claro que sí, papi. Y yo no creo que ella cambie. Porque siempre es lo mismo. Usted no debió ni siquiera de invitarle a ella para acá. Sí, yo no sé qué era lo que ella hacía aquí. De verdad que no. Déjeme buscar una funda para echar lo mío. Vamos a llevarnos esto también ya que ella no lo quiso. Camila, espera, ven. Vamos a hablar que yo voy a compartir mis gineos contigo, ven. No, Juan, hermano. No te preocupes, que ya yo estoy acostumbrada a que cada vez que yo le regalo algo a papi, él me haga ese desplante. Pero no te pongas así, que a veces papi no sé qué es lo que le pasa. Hay que entenderlo porque ya es la su edad. ¿Tú sabes cómo son? Y a mí, ¿quién me entiende? Porque él siempre lo pone a ustedes por encima de mí, como que ustedes son mejores que yo. También es verdad, mi hermana. Pero, como te digo, ¿yo puedo compartir lo mío contigo? No, no te busques un inconveniente con papi. Tú escuchaste lo que dijo, que no se atrevieran a compartirme nada. Yo mejor me voy para mi casa. Está bien, mi hermana. Yo simplemente quería que te sientas un poco apoyada por mí. No, y te lo agradezco, en verdad, porque las demás... Está bien, mi amor, te cuida. Igual. Bueno, ahora voy yo a ver qué fue lo que mis hijos me trajeron. Este regalo se ve que tiene algo muy costoso, muy valioso. Déjenme ponerlo aquí, para chequearlo ahorita. Y este. Este regalito puede tener alguna cosa de tanta importancia. No, algún regalito de 50 pesos yo lo voy a tirar por ahí. Pero este que me trajo Dilegni. Este se le ve que este sí está pesado. Esto es una joya. Ese me gusta. Y este que me trajo Vanessa, este sí tiene algo valioso. Por eso es que yo la llevo presente a esa muchacha. Yo la quiero mucho, aunque lo quiera a todos. Señor Tomás, yo vengo desde el banco a notificarle que tiene tres meses atrasado en el préstamo que tomo. Señorita Esmeralda, yo sé que estoy atrasado, pero en virtud de que una catátrofe me echó a perder la siembra, no he podido cumplir con mis deberes, pero yo siempre cumplo. Mire, señor Tomás, yo solamente vengo a notificarle porque solamente tiene una prórroga hasta el día de mañana. Porque si no, el banco le va a embargar lo que es la casa y la siembra. Bueno, entonces, en virtud de eso, iré al banco para hablar con el gerente para que me dé un chance. Pues bien, señor Tomás. Trate de ir lo más rápido que usted pueda para que efectúe los pagos correspondientes, si no le van a quitar todo. Y yo lo siento, tengo que retirarme. Está bien, yo iré por allá, señorita Esmeralda. Está bien, pasé buenas. Buenas tardes. Dios mío, nunca me había sentido tan mal como me estoy sintiendo ahora. Tendré que llamar a Juan, a Vanessa y a Dilegne, porque con Camila yo no puedo contar. Mis hijos, quise llamarlo porque se me presentó una situación con el banco. Vino la oficial del banco a notificarme de que me iban a embargar la tierra y también la casa. Y como tenemos una situación de que la siembra se nos ha perdido, quise llamarlo a ustedes, a ver si me pueden ayudar, porque ya no puedo contar con Camila, porque Camila nunca me ha ayudado. Bueno, papi, mira, realmente yo no puedo hacer nada, porque todo lo que yo tenía lo invertí en el penco regalo que te di. Yo lo siento mucho, papi, pero tampoco puedo hacer nada. Porque con el regalo que yo te traje no van a dar mucho y aparte de eso, ese dinero me lo dio mi esposo. Y por igual yo, papi, tú sabes que yo tengo mi familia y los ahorritos que tenía los gasté en el regalo que te traje. Bueno, en ese sentido lo que hay que hacer es que vamos a entregarles el regalo a cada uno de ustedes y que se lo devuelvan, me lo entreguen en dinero. Bueno, no creo que esa sea la mejor opción, porque yo creo que eso no nos van a devolver el dinero. Claro, pero eso no lo devuelven ya, papi. Ay, Dios mío. No, no, eso no lo devuelven. Y más que me imagino que tú lo detapaste. Bueno, yo me retiro, porque yo no puedo hacer nada. Yo también. Bueno, yo también me voy, papi. Mira, ve. Sí, es para que manden el camión, porque el señor Tomás aún no consiguió el dinero para pagar el préstamo. Está bien, aquí lo espero. Sí. Pero, señorita Emeralda, denme una oportunidad. Yo voy a resolver la semana que entra. Señor Tomás, recuerde que yo vine ayer a notificarle que el banco le iba a quitar todo y usted no cumplió. Ay, Dios mío. Entonces, no tiene más oportunidades. Lo siento. Mira, mami, qué bueno que llegaste, porque aquí estaba tío Juan y me dijo que a abuelo le van a quitar la casa y todos sus terrenos, porque él debe tres cuotas, sí. Pero, ¿tú estás segura de lo que me estás diciendo? Sí, tío Juan vino y me dijo ayer. Ay, no, pues yo tengo que ir a ayudarlo. A ver en qué puedo hacer. Y tú le vas a ayudar con ese trato que él te da a ti. ¿Y qué voy a hacer? ¿Es mi padre, mi hija? ¿Hablamos ahora? Bueno, está bien. No, pero mami es fuerte. A pesar de que abuelo la trata con indiferencia, con respeto a sus hermanos, ella va a hacerle ese favor a él. No, pero esto es increíble. Dios mío. Papi, dígame, ¿qué es lo que pasa? Que me dijeron que le van a quitar la casa. O que me ha atrasado con tres meses mi hija y ahora me notificó la empleada que vienen con el equipaje y el camión para llevarse todos los aguares y también me van a quitar la casa y la tierra. Pero usted está pasando por eso porque quiere, entonces no abrió mi regalo. Es que ese regalito es tan chiquito. Tan chiquito y tan valioso. ¿Dónde está? Yo lo tiré por ahí. Vamos a buscarlo, vamos. Un segundo, señorito. Mamá, ¿usted no vio un regalo que yo tiré por abajo de la mesa? Sí, mi hijo. Yo encontré un regalo por abajo de la mesa y mira incluso donde lo tengo que ni lo he adoptado. Pero... ¡Míralo ahí! Ábralo, papi. Pero mi hija, ¿y tú este dinero es para mí? Claro que sí, era para usted. Pero como usted pensó que era un regalo insignificante ni siquiera lo abrió. Cuéntalo. Dios mío, pero... Con esto yo resuelvo. Y le queda dinero. Aquí están. Yo debo 50 mil al banco. Pues vamos para que se lo pague a la señorita. Vamos para allá. Tú ves, mi hijo, tú tienes que valorar el esfuerzo que hacen tus hijos cuando te regalan algo y aceptarlo todo lo que te regalen. No importa que sea chiquito o grande. Tú tienes que darle su valor a tus hijos. Es verdad, mamá. Mi hija, discúlpame. Pensé lo contrario de ti. Muchas bendiciones. Te amo. Ya usted, papi, pero vamos a resolver, vamos. Agárreme ahí, papi. Mire, señorita, ahí está el dinero. Mi papá no lo hubiese pagado por esa situación que le pasó. Señorita, eso yo lo entiendo. Pero usted sabe, como yo le dije a su papá, yo solamente soy una simple empleada que hago mi trabajo. Mire, eso yo lo entiendo, pero llame para que no vengan a buscar nada aquí. En eso estoy. Nosotros no quedamos mal. Mire, papi, eso es para que usted vea que no porque el regalo sea chiquito, vale menos. Lo que importa es lo que tiene dentro y la intención. Gracias, mi hija. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.